Eh, señoras y señores, damas y caballeros, hoy tenemos un dato de cultura general. ¡Ándale! Hace rato mencionábamos el último emoji, que son las banderas, y también mencionábamos, pues que, quién sabe de qué país era esa bandera, ¿no? Pero hay mucha gente culta, mucha gente que sí sabe de cultura general, o sea, yo mismo, ya, 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 bueno, la verdad no, nos mandaron un puño de mensajes, como cuatro gentes, nos mandaron. ¿Que sí saben cuál es? Sí saben que es la bandera de Zimbabue. Zimbabue. El negro. Yo ni siquiera lo había podido pronunciar. El negro, este, fue el que uno, el negrito, el de aquí de Fiesta Mexicana, es el que nos mandó. Ay, 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 muy culto ese güey. No, 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 por culto, es que ahí nació el güey. Ya me dicen el güey de Zimbabue. El güey hizo trámite para renovar su visa y le dicen, es usted de otro país. Y viaja a México a recibir su visa y el güey le puso que sí. Se sintió de veras de Zimbabue el güey. Ay, bueno, casos de la vida. Por haber puesto ese dato mal, o sea, por haber él no entendido la pregunta, originalmente estaban dando las citas para el siguiente año como para noviembre. Ajá. Al güey se la dieron hasta marzo del 2023. Por güey. Y con cita, con entrevista. Con entrevista, más de lo van a ver. Ay, pero bueno, de que sabe, sabe. Bueno, una vez se le chispotea. Gracias, negrito. Hasta el mejor cazador se le va a dar. A usted no saber que eres de Zimbabue. Saludos a todos los que están ahí con nosotros en las redes sociales. ¿En dónde estamos? ¿En qué página? Fiesta Mexicana, ¿verdad? Sí. Fiesta Mexicana de XHB. Saludos para el Pumba de Herlis. De parte de Mario Medina. Saludotes. Alguien te manda a decir, güerita, si así lo haces, actuando, me lo imagino de verdad. No está actuando, güey. O sea, es lo que yo le provoco. Ay, sí. Es como es. Es lo que le sale después del pezón que le doy. Ya. Placentero. Cristiano, Omar Altamirano. Saludos. Buenos días, güera. Callados locutores. Ahí está, saludotes. Callados. Salúdeme, Juan Antonio Morales. Callados, no seas gacho. Manda los videos del latigazo de la güera. Pues no hay videos, güey. No estén enfermos. Hay foto. Hay una en TikTok. Hay una en TikTok. En el TikTok de fiesta. Tomás tendrías que regresarte a los TikToks. Por ahí aparece un videíto donde, más o menos. Desde Salt Lake City, Utah, le mandamos un saludote a mi amigo Adán Gutiérrez, que ahí está con nosotros en esta transmisión. ¿Quién más? Alguien dice, respeten al negrito y manda una foto de la cara del negro. Güey, respéteme nomás. ¿Qué cara le mandas? Saludos a Juan Antonio Arreola, también, que está con nosotros. A Jorge Ramos. Además, ese no es el negrito, güey. Espérame. Al Cóndor Romero, también, que está ahí en esta transmisión. ¿Quién más callado? Échale. Yo sí sabía que ese país era de Zimbabue. Dice, les quise dar chance a los demás, para no haberme tan presumido de que sabía. Por dos. Marilena dice, de mi negrito no van a estar hablando. Uy, ahora está, defensora tiene. Ya salió una Zimbabue defensora. Saludos a Gilberto, saludos a Marco Antonio, saludos a Toledo López, a Marcos Martínez, a Jorge Torres, que ahí está con nosotros. Jorge Torres, saludos. Ahí está. Hace mucho que no lo veo. Sí, ya no nos quiere. Bueno, hoy sí. Bueno, saludos a Ana Zavala, Alicia Nopales, digo, perdón, Nápoles. No, no sé. Oye. A ver, ¿verdad que no es lo mismo que a la vez te vas a tragar? Alicia Nápoles. Vas a tragar Nápoles. Perdón. ¿Verdad que no? Me da un taquito de Nápoles. No. Digo, ¿verdad de Nápoles? A Lucy Arana también ahí con nosotros. Saludos, Lucy. Gracias, prometedos ahí en la página. Qué bonita me anunciaron el día de hoy. Página del BASE. Sí, esta mexicana XHV, ya estábamos en vivo. Entonces, este. Peggy García también. Peggy García, ojalá y tu suegra ya no esté en tu casa, güey. Sí, estaba su sogra en tu casa. Se llevó de visita y ya. Se quedó visita permanente. No manches. Dice, buenos días, callado. Hoy me levanté con ganas de que me mandes un buen besote. Hoy que te ves tan guapo, dice Mónica. Guapo, mándale su beso. Sexy, cachondo. Ay, abuelo, no hagas así la cara. Ahí está. Ahí está. Alfonso, cumplido. Y Alfonso Medina también. Don Alfonso, un saludo, un abrazo. Que rápido repartas a tostaditas. Ándale, ojalá que sí. Que le vaya bien en la chamba el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos ya con la reflexión porque luego nos pasa. Somos, voy a decir esta palabra, pero pues es que es nuestra naturaleza. Somos tan mensos. ¿Yo qué? Unos más que otros, aclaro. Aspérate. Nos encanta estar esperando siempre de los demás. Y entonces por esperar, luego ahí estamos todos tristes, todos amargados, defraudados. Te sientes defraudado porque tú das y esperas que los demás den igual que tú. Y entonces hay gente que le gusta, seguramente vas a poner caritas, vas a poner imágenes. Les gusta nada más recibir, recibir, recibir. Y nunca se motivan ni tantito a dar lo que sea. Este, felicidad, amor, dar cariño, dar comprensión, dar palabras, dar tiempo, dar lo que sea. Y entonces como nosotros somos así muy, como se dice, dadores de todo, queremos que los demás nos respondan así de igual manera y no pasa. Y entonces quiero que si te ha pasado esta historia que acabo de descifrar la reflexión del día de hoy, pues escuches por qué estas palabras. La acabo de leer ahorita porque se la mandé a las tres y media después de que la escribí. Ajá. Analicemos cada parte porque dice, nadie tiene el poder de hacerte daño excepto tú. ¿Por qué? Porque tú eres quien toma decisiones de tu vida. Dejemos de convertir en villanos aquellos que decidieron no amarnos. Llámese pareja, llámese amigos, llámese personal del trabajo o donde sea. Güey, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Y entonces, si no me quieres, pues ni modo. O sea, no eres tú villano, pero tampoco yo voy a estar ahí, este, hostigándote, quiéreme, quiéreme, quiéreme. No, porque en la vida te vas a topar con mucha gente muy cruel que así como no te quiere, no te acepta, otros todo lo contrario. Entonces, dejemos de convertir en villanos aquellos que decidieron no amarnos. El hecho de que no fueran capaces de encontrar tu belleza, es decir, ¿por qué no me quieren si yo soy buena gente? ¿Por qué no me quieren si yo ayudo? ¿Por qué no me quieren si yo soy buena persona? El hecho de que no te quieran así y que no hayan encontrado tu belleza, no los hace malos. Dejemos de utilizar a la gente para lastimarnos. Ellos son libres de actuar como les plazca. Pero tú eres responsable de utilizar sus obras como cuchillos o como peldaños. Es decir, no te quiere, pues ni modo, pues va a haber alguien que sí te quiere. Pero si, ay, no me quiere, ay, y vas a vivir traumado, frustrado, pues entonces te vas a deprimir. Y entonces, pues ahí son cuchillos que te ponen en la vida y que te están estancando. O si lo usas como peldaños para ir subiendo, progresando y aceptando, pues que no todo en la vida es color de rosa. Debemos de ser libres de actuar sin temor a herir susceptibilidades y ser capaces de perdonar y entender que todos estamos aquí en constante aprendizaje. Si nos quieren aprendemos a querer y a quererlos, y si no nos quieren aprendemos a levantarnos y a superarnos así, es un constante aprendizaje. Así me lo es. La gente se va a equivocar porque es la naturaleza de todos. Güey, dime a quién conoces que sea perfecto. O sea, todos tenemos en algún momento de nuestra vida, unos más grave que otro, pero todos nos equivocamos. Y entonces, hay gente que te va a mentir, hay gente que te va a fallar, hay gente que va a hacer cosas malas. Y no solo está bien, sino que también a veces es necesario. ¿Por qué? Porque desarrollará tu sensibilidad, potenciará tus capacidades. ¿A poco no cuando sabes que alguien te trae mala onda, tú tratas de ser mejor persona, comportarte? Tampoco no cuando alguien te está poniendo una traba, tú tratas de levantarte al doble de lo que el güey quiere verte tirado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues son como cosas que la misma vida nos tiene que ir poniendo como parte de retos de nuestra vida para crecer. Potenciará tus capacidades, despertará tus sueños y ahuyentará tus miedos. ¿Por qué? Porque a veces sabiendo que hay gente que nos quiere tomar, pues con orgullo, aunque sea con miedo, pero con orgullo te levantas y dices, pues voy a salir. No vas a poder o algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Con temor, pero lo enfrentas. Déjalos que pasen por tu vida. Deja que sean, que se muestren o que se escondan como sea, que griten o que azoten la puerta al partir. Es decir, déjalos que mientan, déjalos que jueguen, déjalos que pretendan herirte y aprende a observar. Esto es bien importante. Aprende a observar, estúdialos, analízalos, descúbrelos. ¿Cómo crees que un jugador de fútbol o cómo crees que, por ejemplo, el canelo se enfrenta con su retador? O sea, lo estudia, sabe con qué golpe le va a tirar, sabe cuál es su fuerte, cuál es su debilidad también. ¿Y tú crees que no va a sentir así miedo de recibir un golpecito de ese güey? Y entonces, tú también sabes con quién te estás enfrentando en la vida y tienes que prepararte y saber descubrir qué cosas, qué mañas usa para tratar de lastimarte y tú estar preparado. Conquístalos, ámalos, perdónalos o lo que sea. Deja que sigan fluyendo en este río inmerso de seres que van y que vienen. Porque todo el tiempo te estás topando con gente rara, gente extraña y que luego, por alguna razón, quizás te vuelvas a topar. A veces no has oído esta frase de qué chiquito es el mundo y pensar que ya lo conocía desde hace tiempo, ¿sí o no? Sí. Entonces, es un ir y venir de gente. No señales, no juzgues. Ama y sigue tu vida. Y recuerda, no te aferras a nada ni a nadie. Aprende a soltar. Aprende a disfrutar el momento en el que coinciden en tu espacio y en tu tiempo. Y no esperes que sean buenos. No esperes que sean sabios. No esperes que sean perfectos. Bueno, en general lo decíamos, no esperes. No esperes nada de nadie. Tómalo bueno. Deja que las cosas tomen su lugar. Deja también que todo se una. Al final, lo que flota, tiene que flotar. Y lo que es tuyo, lo que te corresponde, lo que en este universo es para ti, llegará sin que te pierdas. Y se quedará sin que le forces. Entonces, cosas, dinero, trabajo, amores, lo que sea. Deja, lo que sea. Será en su tiempo, será en su hora. Y cuando pase, será todo perfecto. Así es que, vale la pena analizar estas palabras que dijimos. Enfrentar, enfrentar y no esperar tampoco. Entender que no tienes que esperar. Entender que hay gente que va y viene buena, mala. Y la tarea, la chamba que tenemos día con día es diferenciarla. También me gustó lo que, como el ejemplo que pusiste del canelo. ¿Tú crees que no? ¿Vas a tener miedo de subirte al río? Claro. Y bueno, lo voy a aplicar cuando me acerque al refrigerador. ¿Y eso por qué? Pues es que mi enemigo me pone los recibos de la luz, los del agua. Tu enemigo es tu sedia. Tendré que llevar ayer. ¡No seas payaso! ¡Preparado para poder ir a abrir la puerta! ¿Cómo no voy a voltear a ver los recibos para que devolvamos? ¿Cómo va? ¡Con miedo sí! ¡Iré! ¡Me lo enfrentaré, ese refrigerador! ¡Eso, eso, guerrero! ¡Anda, levántate! ¡Eres una guerrera! Y queda la reflexión del día de hoy, señores. Ojalá que les guste. Estamos tan confundidos y creemos que todo va a ser perfecto. Y creemos que, ay, como mi mamá y mi papá me quieren, todo el mundo me tiene que querer. Y no, la realidad es otra. Así es que hay que saber y hay que enfrentarnos a la vida y hay que saber diferenciar. Y lo más importante, ya lo decía, usas como cuchillos o como peldaños las cosas que te pongan en la vida. Así es que, ánimo y puro para adelante. ¡Ámbalos para todos! Lo mejor de lo mejor. Que tengan un excelente... ¿Qué día es hoy? ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Ay!